¿Estoy filmando? Yo como... ¿Paco? ¿Usted? ¿No? ¿Quién todo? ¿Quién todo? ¿Quién todo? ¿Nadie no te acuerda? Y vamos a ver un tema que se llama a ti ¿Quién se llama a ti? ¿Quién se llama a ti? ¿Quién se llama a ti? A ti te estoy hablando a ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra Me daría un saludo Para entender los días A ti que juegas a ganarme Cuando sabes bien Si lo he perdido todo A ti te estoy hablando a ti Porque no hay nadie más Que entienda lo que digo A ti que estoy hablando a ti No hay nadie más A ti que te paso tan lejos de arriba Poder llamar el alcoholía Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre es una mentira A ti te estoy hablando a ti Y aunque de vos te ofrece Lo que estoy diciendo 1. 2. 2. 3. 4.